Sexy lady, yeah, this way my money, un bendito di la que la quiero mucho, right? Marimi, marimi, yeah, marimi, 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 oh H-Mart Production Es una pena que no puedo usar, el tiempo pasa y no va pa' atrás Love me, love me, yeah, because I love you, love you, eh Yeah, chica linda, quiero hacer historia contigo, ah Quiero que nos llamen por ahí, por allá y digan que estamos juntos Yeah, sé que no es fácil, hay mucha gente que van a hablar Mucha gente va a criticar, mucha gente va a decir que no está bien Pero me confío, yo te confío, dame esa confianza Pasemos las cosas que nos dijeron antes, dame esa confianza Eres tú, yo soy yo, pasemos de estos putos comentarios Esta gente no vive good, para estar good tienen que hablar de tú y yo Somos especiales, good matinales, canales, pillar señales Sueños cumplidos, tú y yo, wake up in the morning, tú y yo No les escuches más, ellos hablan mal, pero no saben de qué soy capaz Viajes a Malibú, conociendo a personas como Miribu Ey, baby ven, acércate, no es un sueño Es real life, es Miribu, es tu cuñada Es Longo Juan, es Azab Kevin Es mi familia, es la tuya, son mis amigos Es dueño del más, es Chema Boss, es Nairos Dino B Love, 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 love me I wanna marry you, marry you Quiero casarte, eres mi girlfriend Demostro al mundo que soy tu boyfriend Hacete buenas cosas pa' que estés bien Llevarte a Sopi, aunque no sea iClass Chicas como tú, no hay dos Luna de miel, solo para dos Yo soy tu Tony, tu Tony, el que te pone, te pone Mami shaki, la shaki, mueve, mueve, lo mueve I wanna see your body, baby, show me your body Quiero comerte la chuche, masticado como chicle Eres mi chuche, mi chuche I want to marry you, because I love you, my baby Love you, love you, ey Junior Elbev, Ayel Soto New, Anislao Navarro Tú say you touch you, kiss me, baby El Amboy, Primo Versace, I got you Liquid Brothers, 12 bitches Santos Niggas, El Mis Chuche Hippie Rosé, Oscar More Baby, yeah, yeah It's a beat heart redacted, baby Baby, todo eso y tal La música es para ti, nena Yeah, lo puedes escuchar Moisés Dile a que como ella no hay dos No hay dos Ha, oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video